Es que me dan ganas de ser infiel pero me da miedo Me dan ganas de ser infiel pero me da miedo Esa es la frase del día de hoy Hola amigos hoy nos encontramos en la ciudad de Oaxaca y les traemos un nuevo video Todos tenemos a alguien que se disfraza como nuestro amigo para pedirnos un favor El que se acerca a ti para cojeter a tu chica ese no es tu amigo Aquel que te presta dinero y solamente lo hace para cobrarlo sin interés tampoco es tu amigo Necesitamos empezar a conocer quienes son nuestros colaboradores amigos Cómo analizarlos, tenemos que averiguar cómo reconocerlos Aquellas personas que se acercan a nosotros cuando solamente nos piden un favor No son nuestros amigos A lo largo de nuestra vida vamos a conocer a distintos tipos de amigos Amigos conocemos desde el kinder, desde la primaria, la secundaria, el bachillerato La universidad, la licenciatura En el trabajo, en todo momento conocemos a muchos amigos Hola amigos como pueden ver la estancia aquí en Oaxaca no fue muy duradera Nos tuvimos un ratito porque no pudimos quedarnos mucho tiempo Tenemos que regresar a Nochitlán, tenemos que regresar a la casa Y ya el amigo que me va a llevar de regreso ya se está yendo Ese es un buen amigo, él me está avisando de que ya se va y me dice vámonos Y pues acá voy y tengo que irnos Así que un último tour por el centro de Oaxaca El viento encuentra Zampoza, amigo, ya nos deja el carro Amigos venimos al suburbano, este es el amigo que me estaba dejando Me anda aprendiendo a manejar Y este es el amigo que anda manejando Y dijo una frase muy muy buena De que me dan ganas de ser infiel pero me da miedo Me dan ganas de ser infiel pero me da miedo Esa es la frase del día de hoy Ya nos vamos a la ciudad de Oaxaca Seguimos con el video del disfraz de amigo El disfraz de amigo es de aquellas personas que se disfrazan como nuestros amigos Pero realmente no lo son Los que se aprovechan de nuestra novelesa Perdón amigos, eso no tenía que salir en el video Pero estaba muy bueno así que lo puse Seguimos Seguimos con el disfraz de amigos Vamos a ver como identificarlos Los malos amigos se acercan ofreciendo una amistad y terminan contaminándola Con críticas, hipocresías, egoístas Los malos amigos critican a nuestras espaldas Cuando a uno le hacemos una crítica a ellos No la aceptan Son tan crueles amigos Otros amigos son tan egoístas Que solamente se la pasan hablando sobre ellos No les importa a nadie más Su punto central es ellos Cuando tú les quieres comentar algo a ellos Simplemente no te escuchan, no te ponen atención Pero cuando ellos te cuentan Quieren que estés ahí para ellos Son incapaces de recibir una crítica Y suelen estar a tu lado cuando te encuentras bien económicamente y sentimentalmente Se acercan a ti para obtener un beneficio También debes ser cuidadoso con las personas que solamente se acercan a ti para espiarte Porque tal vez alguna otra persona las mandó Y quieren saber sobre tu vida Pero eso no son tus amigos, solo se acercaron Para darle el chisme a otros Así que debes decidir Si vale la pena continuar con esa amistad Evita mantener en contacto con ellos Y sobre todo Busca el momento exacto para decirle a tu amigo Cuando quieres abandonar esa amistad Porque te está afectando de alguna manera Los verdaderos amigos son los que están ahí Siempre Cuando tú necesitas algo son los que te apoyan Son los que te ayudan Esos son los verdaderos amigos Pero a pesar de que ya son tus amigos Hay que poner reglas Establece límites Bueno, viviendo en esta situación Hay personas que realmente sí son nuestros amigos Hay personas buenas, personas que nos apoyan Personas que están con nosotros Personas que nos ayudan Personas que si tenemos que ocultar un cadáver Él nos dice Aquí no enterramos Bueno amigos, con esto finalizamos este video Se trató sobre la amistad Se trató sobre las personas que se disfrazan de nuestros amigos De las personas que se acercan a nosotros Para buscar un beneficio en común Pero al final de cuentas No son tus amigos Hay que saber elegir a nuestros amigos Hay que saber quiénes son ellos Hay que conocerlos Hay que convivir más tiempo con ellos Si tú quieres saber Si eres un buen amigo Si le pasas la tarea a tu amigo Eres un buen amigo Si lo vas a recoger de la peda Eres un buen amigo Si eres la persona que está con él O con tu amigo Cuando esté pasando un mal momento Esté triste Eres un buen amigo Si le dices a tu amigo No mames güey No pasa nada Tú tranquilízate Eres un buen amigo Porque un amigo te da consejos Porque un amigo está contigo A pesar de las circunstancias Incluso si él está peor que tú Él está contigo Él es tu amigo Como vive con todo el mundo Al parecer este video No se hizo muy largo Pero es momento de finalizarlo Les agradezco a todos Por las listas que me van a dar Espero que sean muchas Subiré videos más continuamente Y denle click por acá abajo Por acá, por acá, por acá, por acá Por acá sale la manita arriba No le den manita abajo No, por favor Aquel que me den manita abajo Es un mal amigo Y gracias por todo Y suscríbanse al canal Compartan el video Si les agradó Subiré más videos como este continuamente Y aquí finaliza El desfaz del amigo Los dejo conmigo bailando otra vez Hace Navidad También quiero darles gracias A mi papá Que está en Estados Unidos Quien fue la persona Que me ha patrocinado Le mando saludos Desde acá Desde Nostitlán Nostitlán, Oaxaca Hasta Estados Unidos Muchas gracias Y porque mi papá Es todo un loquillo Adiós Adiós Adiós